Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata He nacido rumbero carocho, trovador de veras y me fui lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar Veracruz, pedacito de patria que sabes sufrir y cantar Veracruz, son tus noches y luvio de estrellas Palmera y mujer, Veracruz vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!